Checo Padilla y Cidro Castro han unido sus voces y su talento al tocar los instrumentos en este dueto de Caín y Abel. Ay, qué bien me parece la vida, porque en ella se puede gozar. Aunque tengo por ahí mis pesares, muy bien puedo ponerme a cantar. El rosal de mi vida florece, el rosal de mi vida floreó. Mi palabra de honor es que parece que todito en mi vida cambió. Ahora que tengo un amor, no me importa ver la muerte. Peleando por ese amor, que dejó mi mala suerte. Aunque les pese, verán que lo sabré merecer. Si ella me dio su cariño, ¿por qué no he de darle todo mi querer? Hoy que tuve la dicha de verme en tus ojos de lindo mirar, me figuro y me pienso que nunca de mi vida te habría de apartar. Es por eso que paso la vida, olvidando las penas de ayer. Y pidiendo y rogándole al cielo, el que nunca me olvides, mujer. Ahora que tengo un amor, no me importa ver la muerte. Peleando por ese amor, que dejó mi mala suerte. Aunque les pese, verán que lo sabré merecer. Si ella me dio su cariño, ¿por qué no he de darle todo mi querer? Bueno, y a ustedes. Tú, por ejemplo, Isidro Castro. ¿A quién recuerdas un amigo, un compañero, alguien que ha estado cerca de ti y que haya sido como un maestro? Que te haya dejado huella de su sabiduría, de sus conocimientos, de su manera de ver la vida. ¿Cuántos años tiene? Mi abuelo le decía que no las quemara, que estuviera al pendiente, que las volteara antes de que se quemara. ¿Por qué? Porque si la quemas, es la carita de Dios. Y decía que, y si no, y eso me lo decía a mí también él, me lo explicaba. Y decía, y si no, cuando entres a la iglesia, vas a ver el Dios que está ahí, que está en la cruz, que tiene la carita quemada porque se te quemó la costilla. Y luego me decía, y si cuando, me acuerdo que estábamos sentados en un camino y se cortó, estábamos sentados en la vereda y se cortó y luego este, se empezó a chupar la sangre. ¿Qué es eso? Se lo ataba comiendo. Digo, llora, límpiate. Dice, no, es que, necesito que no se tire. Digo, ¿por qué? Dice, es que dice mi papá que si se tira, el diablo viene y escribe con mi sangre. ¡Oh! Y así, cositas de esas. O sea, que yo creo que mi abuelo lo explicaba a él. O sea, le quería decir, le explicaba algo que pues tampoco se lo sabía explicar, pero por decirle algo. Y así me lo decía él a mí. Y ese tío mío, nos queremos mucho, nos duramos mucho tiempo juntos. Ah, él también es músico. Y duramos mucho tiempo juntos tocando. Y los dos, somos de la misma edad. Nada más, ya me vine yo para acá. Bueno, así es. Y él se fue para Estados Unidos. ¿Y tú, Checo, Padilla? Bueno, lo que dice el exilio de las tortillas que me da, a mí me decían que me las comiera para encontrar dinero. Sí. Pero no querían que... Pero yo me refiero a una persona cerca de ti que ya... Notes ahora que te dejó enseñanzas, que te dejó reglas para vivir, para agradecer la vida. Pues el que me enseñó a conocer las letras. Ahora sí que a conocer las letras. No, no, pero ese es otro tipo de instrucción. Bueno, para que yo me siguiera manteniendo en la vida, pues fue un tío mío. ¿Qué? Que me empezó a enseñar la música y el canto. No, no. Pero no es por ahí. Yo trabajé con dos personas. Que más que trabajo es amistad la que nos relacionó siempre. Y nunca he aprendido, ni en los libros, ni en la existencia, ni con todos los demás, las fuentes de sabiduría que tenían ellos. Uno era la doctora Emma Godoy, que ahora se encuentra reposando en la rotonda de los hombres ilustres. Y mi otra vivencia enriquecedora es la del doctor Rodolfo Alcántara Carvajal, que muchos de ustedes también bebieron de sus conocimientos. Sí, y no es que nos dieran un texto o un conocimiento que está en los libros, no. Esas lecciones de vida, que son las que te van formando, las que van haciendo de ti un mejor ser humano, o intenta hacerte mejor ser humano, si lo asimilas y lo entiendes a plenitud, ¿no? Ganesha Gampati. Un buen profesor debe ser como un padre para los chicos. Hasta debe ser un buen actor. Yo soy profesor de secundaria. Los chicos están en una época muy difícil. Y uno como profesor debe conocerlos para darles una buena educación. Gerardo Palacios. Saludos desde Ozumba, Estado de México. Mi madre, la señora Georgina, y la familia Palacios, los saludamos desde el barrio de San Pedro. Pati Arellano. La mejor de todas las etapas de la escuela es la hora de comer y el pasar a la cooperativa a comprar ya sea el pambazo, los tacos de canasta o las gorditas con mucho chile y guacamole.